¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición del primer recuento de noticias aquí en C9N. Hoy jornada de miércoles bastante calurosa con más de 35 grados de térmica, así que mucha atención con este calor agobiante de verano en este mes de enero que no termina y que bueno, va a presentar un tiempo inestable para lo que resta de esta semana. Vamos a ver precisamente cómo está el tiempo a estas horas, tenemos una temperatura actual de 35 grados, el cielo está parcialmente nublado, la térmica es de casi 39 grados, la humedad es del 45%, vientos del noreste a 12 kilómetros en la hora y para lo que resta de esta jornada vamos a tener aparentemente tiempo inestable con mínimas de hasta 32 grados o 28 grados y máximas de hasta 37, así que mucha atención con este calor intenso de esta jornada. Para lo que resta de esta semana y el inicio de este fin de semana vamos a tener este pronóstico, jueves tiempo inestable, tormentas eléctricas máxima de 28 grados, mínima de 22 grados, este viernes máxima de 31, mínima de 23 grados, este sábado máxima de 33, mínima de 23 y este domingo máxima de 35, mínima de 24 grados. Es tiempo de vacaciones y vamos a ver cómo va a estar también la cotización en lo que resta de esta semana, en la próxima es la siguiente tabla. El dólar está a la compra a 6.310 guaraníes a la venta a 6.350, el euro a la compra a 6.900 a la venta a 7.150, el peso argentino a la compra a 75 guaraníes a la venta a 85 guaraníes, el real a la compra a 1.460 a la venta a 1.540 guaraníes. Estos son los temas más destacados, ahora vamos a ver seguimiento de este atentado en la zona de Capitán Bado, dos personas resultaron fallecidas después de un grave tiroteo. También fíjense este caso que ocurría en Aregua, el incendio de una vivienda, esto después de que se iniciara un proceso de fumigación contra los mosquitos, lastimosamente terminó de la peor forma con múltiples pérdidas materiales. Vamos a hablar también de esto que nos llega a través de los reportes ciudadanos, carreras clandestinas. Solamente ayer estábamos hablando de esto en la zona de San Antonio, hoy vamos a reportar lo que ocurre en la zona de Moracué, en la ciudad de Luque. También vamos a hablar de esto que tiene que ver con la encarnación, arrollamiento fatal, un menor de solo 7 años perdido la vida después de ser arrollado. Comenzamos Primera Edición, bienvenidos. Comenzamos Primera Edición, bienvenidos. Comenzamos Primera Edición, bienvenidos. Vamos al seguimiento a este grave caso de denuncia de abuso que ocurrió en la sede de la ex cervecería en Asunción. Una comitiva municipal y también fiscal acudió hoy al lugar del hecho y constató las pésimas condiciones en que se encuentran. Vamos a hablar de los propietarios porque van a ser multados con un millonario monto. Vamos a hablar de los propietarios. Vamos a hablar de los propietarios. Varias instituciones del Estado se constituyeron hasta el predio de la ex cervecería en el microcentro de Asunción. El objetivo es poder clausurar este sitio para que ya no funcione como aguantadero. ¿Usted sería el representante legal de la empresa Cascontino? Sí, de la empresa, somos gobernador de la empresa y de los propietarios. Puedo limitarme a decirle para lo cual nos han contratado, que es para regularizar esta situación, hacer la limpieza total del predio, es decir, que nosotros gestionemos esto y el cerramiento total de todo este predio para seguridad, bueno, tanto de la ciudadanía como también para preservar la inversión de los accionistas. Hoy mismo se dio inicio a la limpieza, se va a continuar con el trabajo sin descanso y, bueno, para poder terminarlo en el menor tiempo posible. También estamos ya coordinando con la municipalidad para estar en contacto y gestionar todos los pasos que sean necesarios para poder concluir con esta tarea lo más pronto posible. ¿Solo este espacio sería del grupo o también los demás que están...? Son cuatro, son tres manzanas. Son estas y los dos predios que están en el... Estos son predios cerrados que generalmente se utilizan para eventos. Hay uno de los locales que se utiliza también como estacionamiento, como aparcado, y el otro local está cerrado. Bueno, lo importante para nosotros como municipio de Asunción es que no vuelvan a ocurrir ningún tipo de situaciones lamentables como lo que ocurrió con la niña indígena. Aparte de eso, de toda la contaminación, más todavía con esta situación de epidemia de dengue que estamos y también alrededor observamos varios terrenos, varios inmuebles que están también en bastante deplorable situación. Y para nosotros es muy importante porque uno ya se está procediendo a la limpieza, que es lo que nosotros queríamos. Seguramente ya la municipalidad tiene, de acuerdo a la ordenanza municipal, las multas, las sanciones, la clausura. Ya tenemos el compromiso también del representante de la empresa propietaria de este espacio que se va a hacer un vallado absoluto para que no vuelvan a ingresar los jóvenes, adolescentes o niñas y niños que también de todo un poco se da en este espacio. En estas condiciones se encuentra actualmente este predio donde existe todo tipo de desechos y pensar que aquí viven cerca de 10 personas actualmente. En la ocasión se realizó un recorrido y no se encontró ni un solo menor. ¡Gracias! 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 Damos seguimiento a este caso porque así lo requiere. La víctima de abuso dentro del local de la ex cervecería ya habría sido víctima de otros casos similares en años anteriores, algo que la fiscalía lastimosamente no dio seguimiento cuando ya se presentaron denuncias anteriormente. Juel Sandino está instalado en la Fiscalía Barrial número 3. Juel, buenas tardes. Buenas tardes, querido Juan. ¿Cómo estás? El saludo cordial a la teleaudiencia. Bueno, en esta jornada hoy se presentó aquí quien, según la fiscalía y según un grupo de vecinos residentes dentro del predio de la ex cervecería, es el sindicado de ser el presunto abusador de esta menor de 14 años de una comunidad indígena proveniente de la zona de Carindeyú. Él llegó a conversar con nuestro medio diciendo que es inocente, de que nunca tuvo contacto con la niña, de que también se trata aparentemente de una rivalidad entre grupos, ya que él es un cuidacoche que tiene realidad con los demás cuidacoche, o sea, es una pelea por la zona. Y dice que, aparentemente, su responsabilidad no es, no forma parte de este hecho, ¿no? Y es por eso que vino hasta la Fiscalía Barrial número 3 a conversar con la doctora María Alejandra Saborñán, prestó declaración y él alega que es inocente. También, vamos a compartir lo que familiares decían, llegaron hasta aquí, familiares de caso, la pareja de hace nueve meses, quien también sostiene que el hoy sindicado es inocente y que se está tratando aparentemente de una persecución en su contra. Escuchemos lo que decían. Migo, todo el tiempo, toda esa noche. Lo que nosotros estamos pidiendo es el monitoreo de Villí, de Villí Colón. Eso estamos pidiendo, le vamos a pedir a la Fiscalía, porque es la hora acá. Mi hija estuvo con nosotros también. Y media hora después que mi hija se fue, ahí nos vinieron, impactó a nosotros, quemaron nuestras cosas, nuestro colchón, todo. ¿Entendés? Él no es... ¿Quiénes llegaron hasta su casa? Nosotros vivimos al otro lado de la cervecería. Nosotros nos apartamos de ese grupo conflictivo, porque es un grupo conflictivo. Nosotros estamos entre dos, los mares, entre seis. ¿Quiénes son parte de ese grupo conflictivo? Y son los que están a celorio de cuidacoche del otro lado. ¿Entendés? Son el cuidacoche del otro lado. ¿Y usted tiene comociones también a la edad de 14? De vista. Nosotros apartamos a ella, porque uno es menor de edad. ¿Entendés? Es el menor de edad. ¿Entendés? Al menos mi pareja y yo, la apartamos a ella. ¿Y él se encontró toda la noche en tu casa? Toda la noche estuvo... Él estuvo conmigo, no dentro de la cervecería. Estuvimos en la vereda militar. ¿Y tú vienes dentro de la cervecería? Sí, también. ¿Entendés? ¿La viven ahí, pero en otro lado también? No, en frente, donde está la vereda militar. Ajá. Ahí estamos siempre. Porque tenemos miedo también de este grupo, porque es un grupo traicionero. ¿Entendés? Es mentira. Él a mí no me... No me hagan dichas por mí ni nada. Nosotros hacemos charlas, hacemos cosas... Hay que decir la verdad, yo también soy drogadita, pero no soy psicodependiente como ellos, que todo el día se pasan drogando. ¿Y él también consume también? Él también suele consumir, pero raras a veces. ¿Entendés? ¿Y de noche no suele salir? No, no, no. Él se queda ahí adentro conmigo todo el tiempo. ¿Entendés? Lavamos autos. Yo me voy a limpiar el patio ajeno de una amiga. Así bajo la pelutería de un amigo. Y así estamos para batallar, para comer. ¿De hace cuántos tiempos son parejas? Nosotros, yo prácticamente somos parejas casi ocho, nueve meses. Yo vivo hace como cinco años en esa cervecería. Y nunca tuve este problema con nadie. ¿La nena vive también ahí con...? Ella vive también ahí, del lado de ese grupo. ¿Hay dos grupos? Sí, hay dos. No, nosotros no somos totalmente luego aparte. ¿Dónde vive un grupo y dónde vive otro grupo? La parte del frente y me iba hacia allá, hacia... ¿Hacia...? Hacia la licorería. Hacia la licorería donde está esa buquería. ¿Ah. Hacia su lado. ¿Hacia Estrella? Sí, hacia Estrella. Estuvo conmigo esa noche. Él es inocente. No puede ser posible que él haya sido el responsable del abuso de la niña. Es lo que me reiteraba acá tanto esta mujer, quien asegura que va a luchar porque su pareja salga de esta circunstancia. Y hablando de la pareja, hablando del protagonista de esta historia, Juan, te la audiencia, vamos a compartir las palabras que él nos decía a nosotros, dando una respuesta también, o dando su versión, dando su defensa. Estas son. ¿Papá? ¿Cuál es lo que se dice? ¿Inocente? Yo me considero inocente. Ya dije lo que tengo que decir allá en la comisaría. Ahora me traen la fiscalía para poder declarar ante acá el fiscal. ¿Qué le vas a decir al fiscal? Y lo ocurrido realmente. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Lo que pasó, yo no puedo saber. No sé nada de eso. Pero voy a... ¿Cómo? ¿Te conocías o hablando? Sí, algo así, algo así. ¿Te conocías? Sí, es la jueza. ¿Hay rivalidad con el grupo allá? Sí, así como dije de un principio, hay. Hay realidad entre cuya coches y por eso lo que está sucediendo es lo que está sucediendo. ¿Tienes idea de quién pudo haber sido responsable? Sí, realmente hay cámaras. Eso puede identificar a la persona. ¿Puedo decir que la cámara te puede salvar? ¿Te puede decir que puedes asegurar de esa persona? Sí, algo así. Algo así, yo digo, esas cámaras están ahí, no sé, no creo que estén de balde, ¿verdad? ¿Pero vos escuchaste algo esa noche? No, 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 nada, nada. ¿Ningún grito? Ningún momento. Si no, ¿por qué no haríamos omisión de auxilio? Si para eso estamos ahí en el lugar. Yo digo... ¿Quién quemó tu casa? ¿Dónde vos estabas? Esa gente que vivieron ahí, esa gente ahí. Y no sé, culpándome a mí. Hay todo ahí, hay todo, gente que vieron. Gente que me quisieron linchar esa noche, vieron. No hay problema en que puedan ver y verificar si quieren. ¿Qué quieren? ¿Había alguna vez con la nena? Una lucha territorial es lo que da a entender aquí el hoy detenido, Juan, ante la audiencia. Una lucha territorial por la que a él se aprovecharon, según él supuestamente, se aprovecharon de esta situación para sindicarlo a él y obviamente que él hoy esté respondiendo ante la investigación fiscal. Y hablando de fiscal, también vamos a compartir las palabras de la doctora María Alejandra Sobarnión, quien se encuentra obviamente investigando. Ella en su momento había ya confirmado que la menor presentaba desgarros en la zona íntima y que no se habían podido terminar los exámenes de rigor porque ella se encontraba en total estado de shock y bastante alterada. Esta tarde la fiscal se va a constituir donde la niña para intentar nuevamente conversar con ella y obviamente para tener un poquito más de detalles para que así esta investigación pueda tener mucho más cuerpo. Convertimos la nota con la fiscal. Nido en el sentido de Morado, el aspecto de obtener su relato, porque tenemos información de que él estuvo en el lugar a la hora. Entonces, con su versión y contrastando con otros elementos y con otros testimonios, tenemos que corroborar este punto en concreto, si efectivamente él estuvo en el lugar, si vio algo, si escuchó algo o si tuvo alguna especie de participación en el hecho. Eso es lo que tenemos que corroborar. Si bien el informe policial habla directamente que sería uno de los sospechosos del abuso, ¿para la fiscalía no está determinado que es? En este momento no, no. Como sospechoso con elementos concretos en su contra, no, no. ¿Es una posible imputación en puerta? No, tampoco, tampoco. ¿Va a ser él solamente llamado a declarar a otra persona más en la transcurso? A declarar y están pendientes otros testimonios. Estamos tratando de localizar a todas las personas que habitaban el lugar, ¿verdad? La ex cervecería. ¿De cuántos estaremos hablando, doctora? ¿Cuántos implicados estarían dentro, preliminarmente, hablando de la causa? ¿Implicados como supuestos autores del hecho? Se habla de dos personas, ¿verdad? Pero no tenemos características físicas, todavía no tenemos... ¿Los testigos qué dicen, doctora? Eso, que vieron la sombra de dos personas corriendo. El lugar es muy oscuro a la noche. Ellos manifiestan que no se ve absolutamente nada. Esta mañana tenemos el trabajo de la extracción de circuitos cerrados de la zona, porque también manifestaron que del lugar, antes de que vayan a auxiliarla, la chica salió una moto del lugar, ¿verdad? A esa persona la estamos buscando, estamos tratando de dar con él. Bueno, usted pidió que no se dé a conocer el rostro de este detenido, ¿por qué? El rostro de nadie, en realidad, porque está pendiente el reconocimiento de personas por parte de la nena. Yo estuve hoy en el centro de adicciones hablando con la pediatra que la está atendiendo. Ella no está en condiciones ni de hablar, ni mucho menos hacer un reconocimiento de personas. Por eso es que vamos a tener paciencia, ¿verdad? Para poder lograr tener por lo menos un identikit o hacer el reconocimiento con estas personas que habitaban el lugar. ¿Usted habla de que no está en condiciones, qué quiere decir, psicológicamente? Emocionalmente, físicamente. ¿Eso es el rostro de nadie? Sí, sí. ¿La secuela de, tenemos entendido que consumir estupefaciente, ¿existen secuelas en ellas según los presentistas? Esa evaluación completa voy a tener para mañana. Me informaron la gente del centro de adicciones, están trabajando en eso. Hoy van a estar realizando un trabajo de contención con psicólogos en el centro de adicciones. Y para mañana van a tener un informe completo. Con respecto a la evaluación ginecológica, la inspección médica realizada a la menor, ¿qué información tiene el Ministerio Público? ¿Indicios de que haya sido abusada? Indicios sí hay, pero no se pudo hacer un examen completo. Una vez que ella esté un poco mejor, se va a coordinar con la gente del centro de adicciones y con el médico forense del Ministerio Público para una nueva inspección. La Fiscalía estaba dando algunos detalles ante muchas incógnitas que pueden surgir por parte de los propios investigadores ante este caso, Juan. No hay elementos todavía que puedan actuar en contra del hoy detenido. Falta todavía la identificación de la menor. Ella todavía no está en condiciones para poder realizar tanto declaración como una identificación. y es por eso que la Fiscalía se va a tomar el tiempo para dar detalles de las identidades de quienes van cayendo según vayan transcurriendo las investigaciones. En un primer momento se está investigando abuso sexual en menores, pero tampoco se descarta la posibilidad de que el delito sea una explotación sexual. No es un secreto a voces ahí en la excervecería, es un secreto a voces, pero debe tener pruebas obviamente la Fiscalía para poder estudiar e investigar también este hecho. Joel, muchas gracias. ¿Hasta cualquier momento? Hasta cualquier momento. Bueno, y de la Fiscalía volvemos al lugar del hecho porque vamos a hablar de la intervención que se realiza en la excervecería, sobre todo por una denuncia que hablaba de que este mismo caso ya había ocurrido con la misma víctima en años anteriores. Nathanael Cáceres está con el tema. Nathanael, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. El saludo también para todos los televidentes. Si es así, tenemos que hablar de este tuit que realizó una especialista en derechos humanos que fíjense, en julio del 2019 ella estaba almorzando, merendando en un puesto de comidas del microcentro de Asunción y se percató que esta misma niña de tan solo 14 años estaba siendo llevada de la mano por otro sujeto. A partir de allí realizó el seguimiento, la pudo ubicar en una vivienda abandonada en el microcentro de Asunción y efectivamente inclusive fue testigo visual de que este sujeto en compañía de otro mayor estaban abusando de esta niña. A partir de allí realizó la denuncia, la rescataron, fue derivada a un centro asistencial donde trataron también el tratamiento contra las adicciones. Finalmente, inclusive ya llegó a ganar peso, fue derivada nuevamente a su comunidad indígena donde estamos hablando siete meses, ocho meses después, volvió a escaparse y vino aquí a nuestra capital donde ya es bien sabido que fue víctima nuevamente de un caso de abuso sexual. Lo que llama mucho la atención es la falta de apoyo por parte del Estado. Deja evidenciado la poca acción o poco acompañamiento por parte de las entidades estatales quienes deberían de realizar este trabajo, no solamente por un periodo de tiempo sino hasta poder recuperar la vida de esta joven conjuntamente con sus familiares y así también, por así decirlo, retomar sus estudios. Vamos a compartir lo que decía esta especialista en Derechos Humanos. Bueno, doctora, coméntenos un poquito porque veíamos lo que tuiteaba también una denuncia y un caso de que un año atrás usted ya realizaba la denuncia de que esta misma joven ya era víctima de abuso sexual. En julio del año pasado me tocó ser testigo de un hecho en el cual a esta misma niña bueno, anoche pude corroborar que se trata de la misma niña habían metido en una casa abandonada y sobre la calle Alverdi y dos hombres abusaron de ella. Yo llegué allí y obviamente intervenimos con la persona con la que estaba llamamos a la policía incluso después lo seguimos porque nos llegaban seguida nos llegaron seguida y bueno, esta persona fue aprendida la niña estuvo con nosotros, intentamos identificar o ubicar a sus familiares después hicimos la denuncia en la comisaría tercera en un momento le perdimos la pista a ella contactamos con la secretaría de la niñez el ministerio de la niñez que la tenía identificada ya había sido parte de un dispositivo de protección que ellos tienen bueno, finalmente el hombre este fue aprendido, bien identificado fue derivada la denuncia a la fiscalía y posteriormente yo no tuve noticias respecto a las diligencias que se hicieron para investigar el hecho en materia de la persecución penal pero entiendo que sí, no sé cuánto tiempo después pero sí se arbitraron algunas medidas de protección para ella lamentablemente tenemos que decir como Estado y como sociedad que fueron insuficientes en el sentido de que vemos lo que le ocurrió antes de ayer y cuántas veces en este tiempo probablemente le ocurrió lo mismo sabemos la realidad en la que viven las comunidades indígenas en el Paraguay y sobre todo las mujeres indígenas la exclusión en la que viven, tienen en promedio solamente 3 años de estudio el embarazo en niñas entre 15, 16, 17 años y menores incluso es muy frecuente, producto de abuso obviamente y hay como todo un sistema de exclusión y desigualdad que afecta a las comunidades indígenas entonces no podemos dar una respuesta simplista pero un aspecto que para ir a lo más concreto que creo que tenemos que también ser conscientes es que se requiere una mayor inversión en la infancia y sobre todo en los equipos técnicos que puedan hacer seguimiento de la situación porque si no se hacen como intervenciones concretas y posteriormente no hay capacidad operativa de parte sea del Ministerio de la Niñez o de las otras instituciones para que el caso tenga el seguimiento con la familia con la comunidad, con la niña o el niño entonces obviamente después se le pierde el rastro y muchas veces vuelve a caer en la misma situación entonces es también tiempo que llamemos entre todos a una mayor inversión hacia la infancia y equipos técnicos capacitados y aquellas instituciones que tienen más recursos como el Ministerio Público ahí yo creo que no hay excusas o sea no hay excusas para no investigar un hecho punible no porque ella sea una niña indígena no tenemos que extremar los recursos que tenemos porque es una institución que tiene recursos bueno lo que decía entonces ya la especialista en derechos humanos que evidentemente se nota la falta de acompañamiento por parte de las instituciones del Estado para garantizar que esta niña pueda sanar en cuanto a la adicción a las drogas y por sobre todo pueda tener una vida normal como corresponde para una adolescente de su edad y por último para ir cerrando quiero que se fijen como ha quedado hay compromiso por parte del encargado justamente de este predio casco antiguo quien se comprometió a realizar la limpieza del lugar a esta hora ya está prácticamente despejado lo que eran todos estos arbustos que utilizaban como refugio también los jóvenes que habitan en este espacio prácticamente de una manzana en pleno microcentro de Asunción posterior a esto se van a colocar vallados de seguridad y van a sellar todos los accesos posibles a esta edificación para que nadie vuelva a entrar así que esa es la situación lastimosamente hay una respuesta recién después de que haya ocurrido un hecho de abuso sexual lo ideal hubiese sido que esto se hubiese realizado ya mucho antes pero hay respuesta y esta es la solución que están planteando entonces los encargados de este predio Juan y compañeros bueno Nata muchas gracias y así como estás comentando ojalá que esto se vuelva a costumbre en cuanto a la limpieza el cuidado y lastimosamente nuestras autoridades están reaccionando ahora recién luego de un caso gravísimo de abuso así que Nata muchas gracias hasta cualquier momento hasta luego muy buenas tardes que tal como están renovamos el saludo para todos nuestros televidentes Juan que tal buenas tardes Andy como estas buenas tardes buena jornada muy calurosa hay que decirlo térmica de casi 39 grados a estas horas de la siesta en seguida vamos a hablar acerca del pronóstico del tiempo mientras tanto recordamos a nuestros compatriotas que todavía se encuentran en situación de secuestro estamos hablando de Edelia Morínigo con 2034 días secuestrados y Félix Urbieta con 1193 días secuestrados sus familias piden justicia a continuación les vamos a presentar lo más resaltante de lo que acontecía durante noche y madrugada y este allanamiento anticontrabando en la zona de Itán Ramada Dionisia Baez y su pareja Ernesto López fueron detenidos en la zona de Itán Ramada tras un operativo anticontrabando entre los productos incautados se encuentran verduras aceites vegetales aderezos y galletitas los detenidos cuentan con varios antecedentes se pudo constatar gran cantidad de productos de hortícolas como podrán notar como así también productos como aceite mayonesa y otros productos de origen duroso ¿verdad? en estas circunstancias también se pudo detener a dos personas ante el procedimiento se pudo ubicar el lugar en un momento dado se dio una fuga de un camión con las características que tienen acá en el interior se pudo individualizar a dos personas una del sexo femenino que tiene orden de captura por contrabando el otro del sexo masculino también tiene antecedentes con ciertas prohibiciones que están ya a disposición de la fiscalía y a su vez de la justicia luego del incidente viralizado el día de ayer entre un extranjero y un taxista el ciudadano sirio Kamal Saquer dio su versión argumentó su reacción diciendo que si actuó así fue porque el otro conductor lo trató de terrorista y negó haber robado la suma de dinero que mencionó el taxista abrió su ventana y me dijo sos terrorista racista árabe así yo ya perdí mi control me fui a juntar y abrí la puerta yo le entré y yo le dije no tienes que hacer así no tienes que hablar esa palabra yo salí de mi país casi más que 15 años acá dos sujetos habrían logrado forzar la reja que sirve como puerta de la celda del puesto policial número 9 San Jorge de la ciudad de San Antonio logrando un espacio abajo que fue suficiente para darse la fuga se desconoce cómo es que nadie se percató del hecho ya que ocurrió a plena luz del día un hombre murió arrollado sobre la ruta 6 el mismo primeramente fue embestido por un motociclista y luego ya en el asfalto cuando pedía ayuda fue nuevamente atropelado por un rodado cuyo conductor se dio a la fuga llegó el viernes y mi compadre como todos los días viene a trabajar en el circuito salió a las 4 y media de su casa de Capitán Miranda a calle A viniendo en ese trayecto sobre la ruta 6 le salió un percance una moto y no pudo desviar seguro y cayó al pavimento según el informe que nos recibimos tres personas armado presumiblemente con arma larga según el informe que nosotros recibimos tres personas armado presumiblemente con arma larga y a continuación tenemos que hablar de este hecho de asalto ocurrió en la zona de Tabapú estamos hablando de 4 a 5 delincuentes vestidos de agentes policiales realizaron una falsa barrera policial sobre el puente del río Mondag en la zona de Tabapú para interceptar a funcionarios de una empresa se alzaron con 3.500 dólares y no pudo desviar así en el frente si pues yo he visto un tipo ahí cuando yo quise salir ahí sacó una bazooka boludo una bazooka tenía tipo boludo porque yo viste que quise esquivar ahí de tabu donde 4 a 5 malvivientes uniformados y simulando una barrera policial tomaron por asalto a funcionarios una empresa que se movilizaban a oro de esta camioneta con disparos intimidatorios los despojaron de 3.500 dólares sobre el puente del río Mondag en la zona de Tabapú se tuvo conocimiento de un hecho de robo grabado en mediación del puente sobre el río Mondag en donde fueron víctimas dos personas que estaban circulando por la misma ruta a dirección norte a oro de su camioneta marca Kia modelo Sorento y una vez llegaba en ese lugar se percataron de que había una fila de vehículos y pensaron de que era un control policial motivo por el cual disminuyeron la marcha y cuando llegaron al lugar ya fueron alteados por estas 4 personas 4 a 5 personas que estaban sobre las capas asfálticas realizando una especie de control y ya dando disparos al vehículo para inmovilizar completamente y redujeron a los ocupantes despojándole sus pertenencias documentos y una pequeña cantidad de dinero que ellos denunciaron ¿la suma todavía la policía no pudo precisar? ¿ellos mencionaron? mencionaron solamente la suma de 3.500 dólares que ellos no manejan dinero en efectivo que ellos solo levantan pedidos en la ciudad de Encarnación y visitan a los clientes no acostumbran manejar grandes cantidades de dinero según el denunciante ¿el automóvil que utilizaron en el de alto posteriormente fue abandonado? fue abandonado a 2.000 metros aproximadamente del lugar del hecho ese vehículo está también acá en la comisaría a disposición del ministerio público personal de criminalística y de investigaciones también tuvieron participación en el procedimiento aparentemente estos autores manejaban el movimiento de estos funcionarios y probablemente generalmente los delincuentes estudian la situación estudian a las víctimas y el lugar donde van a perpetrar el hecho y seguramente habrán estudiado luego del asalto los malvivientes abandonaron el vehículo que utilizaron para la fuga a 2.500 metros del lugar la policía nacional se encuentra trabajando para poder identificar a los autores quienes serían piratas del asfalto de cual loco de tipo como más efectiva toca el asalto como para ser de estado donde de a policía el gran pancholica de premio de premio para la hora de hacer la misma los vasocan el guapo de la soca que es tablo Gracias por ver el video. 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 ¿Ya no se pudo hacer nada? Ya nada, nada. Con un balde a baño no se podía hacer nada. ¿Los vecinos trataron de ayudar? Sí, sí, sí. Me trató de ayudar el señor, pero ya no había como 20, 30 minutos por ahí. No había caso. ¿Consumió todo? Consumió totalmente y perdió una partida de cosas tan, entre cosas ajenas. Pero lo que pasó, ya pasó. Ahora, acaba de mencionar, Angie y Juan, que el señor era técnico anteriormente y dentro de la casa tenía productos inflamables como ser televisores, radios, equipos, que son elementos que él reparaba. Tuvo que dejar de reparar por un problema en la vista. Él tiene cataratas. Ya no podía seguir trabajando eso. Y entonces a lo que se dedica es a juntar latitas, botellas. De esa manera tratabas de pasar los días, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahora prácticamente perdiste todo. Sí, ya totalmente perdí todo. Y ahora lo que yo necesito es algo así, una ayuda y económicamente. Porque, viste que así yo estoy y no tengo otro trabajo. Solamente yo tengo que limpiar acá y económicamente también. Ya para más estoy debiendo a traer de aquí la familia Sánchez. La despensa. La despensa, sí. Tengo dos despensas ahí, pero que me ayudan la familia Sánchez. Bueno, acá hay chapas puntales que son donaciones que él recibió para levantar nuevamente una casita precaria. Pero vamos a ir a mostrar allá, don Evaristo, tu casita ahora, ¿verdad? Donde vos estás ahora. Y le pido a don Francisco, que es el vecino también que captó el momento del incendio y quien es el que trató de ayudar un poco también en toda esta situación. Porque estas carpas le levantaron justamente los vecinos de los alrededores para que por lo menos él pueda resguardar. Pero está el miedo también de que se venga la lluvia. Eso sí, eso sí. Eso es indispensable porque, viste que si luego ya me va a mojar todas las cosas, pues. Estos eran todos los elementos que borró Panamá. Sí, todo esto era anteriormente. Pero viste que ahora acá no hay trabajo también, güey. Hay que salir afuera para trabajar. Es el problema. Hay muchos profesionales aquí, son herreros. Y entonces lo que pasa es que ellos salen afuera para trabajar. Acá no hay nada para hacer. Tú me decías, señor, que bueno, pese a tu edad más de 60 años ya vos... ¿Sesenta y... cómo? ¿Sesenta y tres años? ¿Sesenta y tres años? ¿Decías que te sentís bastante fuerte todavía para... Sí, para el trabajo, sí. Porque no soy vividor, güey. Yo vivo honestamente en mi trabajo y yo mismo no quiero ser así esa clase de persona vividor prácticamente. Pero sin embargo ahora necesitas un poquito también la ayuda de... Yo creo que sí necesito urgente. Y económicamente dinero porque debo. Como te dije, la familia Sánchez aquí de Iso y acá está Pili y acá de... Y justamente este señor de Atilano Sánchez también... Te quedaste sin ropa, sin celda, nada... Sí, sí, nada, nada, totalmente. Sí, ese es el problema. Igual me voy a acercar también, muchas gracias a don Evaristo, a don Francisco, que es un poco de lo que nos está hablando también de la vida de don Evaristo, que es el vecino acá más cercano también, señor. Y que bueno, ya se estaba comunicando contigo también algunas personas, tratando de acercar algunas donaciones. Así mismo, le estuve dando la dirección. Yo quisiera recalcar, antes de nada, la gente de buen corazón que quiera ayudarle a este señor, que por favor le acerque acá, ¿verdad? Pues el tema es de si de repente alguien le quiere donar algo, tuvimos alguien que le quiere donar al señor allá en Morascuel Luque, otro en Villaliza, el móvil, el traslado, ese nos hace poco... Sí, y el señor no tiene celular, el celular es mío. Si quieran hablar con él, él me puede llamar y yo le comunico a él. ¿El número de teléfono? 81912646. Lo que yo puedo... 81912646. Yo le puedo enviar la ubicación a la persona que queda a enterarle personalmente. Así ya... Entonces pues la gente con más claridad, acá los vecinos de, ¿cómo te iba a decir? De Senadita, vinieron a construirle, a limpiarle acá. Acá vinieron a la justa, antes de la señora, vinieron a limpiar y a tratar de ayudarle en algo. Pero la necesidad del señor es mucho, es grande. Él no tiene nada, absolutamente nada, no tiene. No tiene cubierto, no tiene ropa, no tiene ni cédula. Así como de... Tratamos de contener el fuego, pero se nos fue imposible por la escasez del agua, pues... ¿Alguna referencia para la gente que pueda llegar y que quiera aportar algo también? Es muy fácil. Pasando al Instituto del Cáncer, uno viene en dirección a Agua y Sol, que es más conocido, ¿verdad? El lugar se llama Pindolo. Y el puesto de salud está a una cuadra. Es muy fácil de llegar para la persona que quiera ayudarle. Yo una vez más quiero que personalmente traten de entregarle al señor, ¿verdad? Que no sea a nivel mío, o sea, que tercero. Para que él mismo vea también, ¿verdad? Y es así mismo. Y muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que quieran ayudarle. Muchísimas gracias, don Francisco también, quien es uno de los vecinos que es más cercano a él. Y bueno, de repente hay gente también que quiera ayudarle con algún... dándole algún trabajito. Ahora sabemos, Andy y Juan, que él ya es un hombre de la tercera edad, de 63 años, pero decía que tenía muchas ganas de trabajar todavía para ganarse el pan. Y Juan, honestamente, de repente no le vendría mal un trabajo de jardinería. Y recordemos lo que él hace hasta ahora, al menos, es ir a recoger latitas, botellas, ir a venderlas. Y de esa manera también comprarse sus alimentos, pagar sus cuentas. E incluso él va retirando cositas de a poco, va por cuotas, incluso, como lo hacen muchas personas también. Y de esa manera ir ganando sus cosas honestamente, como estaban comentando los vecinos. Así que ahora necesita de todo, electrodomésticos, heladerita, de repente cocina, camas, ropa, por sobre todo, porque se quedó sin absolutamente nada del hombre. Impresionante realmente la pérdida material que tuvo don Evaristo en su vivienda. Bueno, prácticamente con lo opuesto quedó este hombre. Y queremos reiterar el número de teléfono, Leila, para el contacto correspondiente. Sí, vamos a consultarle a don Francisco otra vez. Para reiterar nada más, don Francisco, el número de teléfono, la gente se comunica contigo y puede hablar también con don Evaristo directamente. Sí, mi número es 0981-912-646. Por favor, si la gente, yo le envío la ubicación y que venga personalmente a entregarle al señor. Sí, 0981. Me gustaría que fuera así, aparte de eso que no tenemos forma de recoger los donativos. Sería 0981-912-646 el número de teléfono, Andy. Y bueno, de repente se hace un poquito difícil también con el tema de las donaciones para ir a buscar, en este caso, porque el señor no tiene medios. Si la gente que tiene medios puede también llegar hasta este punto y acercarle, ya incluso don Francisco le va a enviar la ubicación y de esa manera tratar de ayudar un poco también al hombre. Bueno, Leila, muchas gracias y sobre todo esperamos la colaboración ciudadana para ayudar a don Evaristo. Hasta cualquier momento. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, Leila. Hacemos un corte comercial y ya volvemos enseguida. 14 horas con 2 minutos en esta siesta de miércoles 29 de enero. Vamos a ver qué es lo que nos dicta para hoy la dirección de Metrología. Atención, con la temperatura actual 36 grados, cielo parcialmente nublado, sensación térmica de 40 grados y la humedad de 44%. La velocidad del viento a 22 kilómetros por hora del sector nor-noreste. Vamos a ver ya cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada. Atención, porque hay pronóstico, hay un boletín especial por parte de la dirección de Metrología acerca de probable tiempo significativo ya para esta hora de la tarde, también para la noche. Y madrugada va a seguir subiendo la temperatura, va a llegar hasta los 37 grados y nuevamente un notable descenso. Vamos ya con el pronóstico extendido. Vamos a ver ya cómo va a estar el tiempo, lo que resta de esta semana. Atención, para mañana jueves mínima de 22, máxima de 28 grados. Para el viernes todavía algunas precipitaciones mínima de 23, máxima de 31 grados. Para el sábado mínima de 23, máxima de 33 grados. Y para el domingo todavía algunas lluvias mínimas de 24, máxima de 35 grados. Y ya así como lo anunciaba la dirección de Metrología, boletín especial por probable tiempo significativo. Atención, fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizo. Esto que evidentemente va a afectar a gran parte del territorio nacional, así como estamos observando en este mapa. Sistema de tormentas sobre el sur de la región oriental comenzó a activarse y no se descarta la ocurrencia de fenómeno de tiempo severo en forma muy puntual dentro del área de cobertura durante la tarde de hoy miércoles 29. Zona de cobertura, mucha atención, sur de la región oriental. Departamentos afectados, oeste de Cazapá, oeste de Itapúa, misiones sur de Paraguay y también la zona de Ñembucú. Vamos hasta la zona de Encarnación donde lastimosamente un niño de solo 7 años perdió la vida tras ser arrollado por un camión de cargas. El conductor del camión quedó detenido. El trágico accidente de tránsito se registró sobre la avenida Japón de Encarnación, en donde un menor de tan solo 7 años cruzó la calle y fue atropellado por el conductor de un vehículo, quien realizó una maniobra en contramano. El trágico accidente de tránsito se registró sobre el vehículo, quien realizó una maniobra en contramano. No sé, no sé, legalmente. Muy doloroso. Muy doloroso. No me puedo explicar ni tampoco acertar y ver a mi nieto tirado de trozando el asfalto. ¿Estás asustado? Sí. ¿Pero qué fue lo que pasó más o menos? Me salió enfrente. ¿Te salió de repente? ¿No pudiste frenar? No. ¿Eh? ¿Era inevitable ya frenar, verdad? Sí, sabido cuando uno se asusta. ¿Eh? O sea, te asustaste en el momento ahí que te cruzó el... Fue inevitable entonces el choque, amigo. Sí, o si no había pasado esta que está acá, te iba a chocar por esa, ¿sabes qué? ¿Qué? Otros de neumático acompañado de masa encefálica que presumimos es de nuestra víctima. El trayecto de nuestro camioncito, que presumiblemente fue el que le pasó encima de nuestro cuerpo, en ese caso sería en sentido contrario a la circulación fijada para la ruta, o perdón, para la calle Capillán Molas. O sea que si arribaba por la avenida Japón, viró sobre Capillán Molas, en sentido contrario, un terín que le colisionó, le echó el mitaín y le pasó por encima de su cabeza, explotando la cabeza y dejando a la vista la masa encefalica. Familiares de este menor se encuentran desconsolados. El conductor responsable de este fatal accidente se encuentra detenido a disposición del Ministerio Público. Rápidamente hasta la zona de Ricardo Brugada, específicamente en lo que respecta a la Chacarita, a este allanamiento que se está realizando en este lugar. Estamos hablando de un local que evidentemente servía como boca de fumo y también como en la manera en que están llegando las informaciones. Lugar donde se distribuía droga. Estamos hablando de varios moñitos de crack que se estaban comercializando en este lugar, a tan solo metros de la Universidad Católica de Asunción y también de la Catedral Metropolitana. En instantes vamos a ampliar informaciones acerca de lo que se está realizando este operativo antidrogas. Vemos todas las evidencias, las drogas incautadas y también aparentemente una persona detenida. Vamos a estar a San Pedro donde lastimosamente tenemos que reportar acerca de un accidente fatal. Se reportan la muerte de por lo menos tres personas en este vuelco de un camión de gran porte sobre una furgoneta que quedó totalmente aplastada. Esto genera el bloqueo de la ruta 3 a la altura del kilómetro 195, específicamente en la zona de Arendá, en el distrito de Urubucoa, en el departamento de San Pedro. El tránsito está parado en la zona. Se evalúa el reporte de una persona más que se suma a la lista de fallecidos. Serían dos hombres y dos mujeres, las personas que perdieron la vida después de este fatal percance. Repetimos, vuelco de un camión de gran porte sobre una furgoneta. ¡Gracias! 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 Terrible realmente este caso que les vamos a comentar. A continuación ocurrió en la zona de Puenteciño, un menor de 17 años, conocido como el alias de Coqui, fue asesinado en este lugar por otro menor de 15 años. La víctima acusó heridas de un arma punzante en la cabeza. Fue trasladado al nosocomio para ser asistido, sin embargo, llegó al hospital ya sin signos de vida. El aprehendido fue trasladado hasta la dirección de policía de Concepción, donde guarda reclusión y se encuentra a disposición del Ministerio Público. La noche, aproximadamente a las 21 horas, personal de la comisaría 15, José Félix López, es Puenteciño, reportaron un hecho de homicidio doloso, en donde se vieron involucrados dos jóvenes menores de edad, uno de ellos el supuesto autor de 15 años de edad y la víctima fatal de 17 años de edad. Comisario, ¿se pudo aprehender a esta persona menor de edad que el supuesto autor del homicidio? Así mismo. Posterior al hecho, el joven se había marchado del lugar, siendo a las 0030, ahora aproximadamente, fue aprehendido por el personal de la comisaría 15, en la vía pública, y en este momento está siendo derivado a la dirección de policía. ¿Qué se sabe, comisario? ¿Hubo alguna pelea, alguna discusión? Hay una señora que actuó como testigo, ella manifestó que ellos discutieron, los menores discutieron en las casas de esa señora, y se forcejearon, luego vio desvanecer a uno de ellos, y ahí se percató lo que pasó y dio a avisar a la policía. ¿Una vez tocada nomás se recibió, comisario? Tiene herida en la cabeza, seguramente va a ser examinado por los profesionales médicos para ver si no tiene otra herida. Bueno Andy, vamos a hablar de un caso realmente insólito, vamos a hablar de la fuga de presos de una comisaría. Esto ocurría en la zona de San Antonio, y se da raíz de que solamente un oficial, un uniformado, estaba a custodia, estaba custodiando a los detenidos. Increíble realmente esta situación que se vive dentro de este puesto policial en la ciudad de San Antonio, que era lo que nos referían los intervinientes, los agentes policiales que estaban en este lugar, capturaron justamente a dos jóvenes, estos estaban recluidos en el calabozo de esta comisaría y se fugaron finalmente. Lamentable escuchar también el testimonio de un padre de familia que, a falta de respuestas del Estado, Andy, hay que decirlo, está exigiendo que su propio hijo vaya detenido o permanezca retenido en una comisaría, incluso en la cárcel, debido a que la familia ya no puede contener esta situación. Veamos la historia. Entendré porque vine a averiguar qué se podía hacer porque me dijeron que lo habían soltado. Digo, ¿cómo lo soltaron con tanto antecedente? ¿Qué pasó la última vez que te encontraste con tu hijo? Rompió todo mi casa, robó, hizo estrago en los techos, reja, eso está todo juntado en la comisaría, me fui de la fiscalía, la fiscalía agarro y dijo que no tenía sistema para trabajar, me fui a la 24, la 24 me dijo que viniera acá, acá no encontraron el papel de la justicia. ¿De la orden de alejamiento? De orden de alejamiento, no, y me fui a la orden de alejamiento el 24, me dijeron que no había ningún papel ahí, que no se habían presentado, y ahí quedó. Nosotros estamos en sobra con mi hija. ¿Tienes una hija cuántos años? Hice 20 años que está en tercer curso de abogacía, y después también otras, las tres hijas que están ahí, son divididas casas, pero a las tres les roba desastre, ayer, cuando lo corrieron, el robo, el licuador, y otras cosas que no se sabe dónde dejó. O sea, le roba a la oficina, pero también le roba a ustedes. A nosotros más, a mí me persigue, y en un año yo me compré 14 celulares. ¿En tu casa encontraste 14 celulares? No, en un año yo compré 14 celulares, que él sabe cómo dudamos, sabe cómo estamos, a qué hora trabajamos, a qué hora no trabajamos, y él roba todo lo que encuentra. ¿14 celulares te robó en un año? Sí, en un año. ¿Vos qué te dedicás, don Elvio? Yo soy vendedor de ajo, y hago limpieza, hago de todo, junto a la tita, de todo. O sea, ¿neñes a ambas todos los días, y tu hijo otra vez el que te roba? Él, el único que me perjudica es él. ¿Cuánto hijos tienen totales nervios? Tengo seis. Seis hijos. Y me decías, tu hija está estudiando para ser abogada, o sea, imagínate, gente que está tratando de salir adelante, y él es tu, evidentemente, tu espina. Mi espina, yo estoy enfermo, tengo astritis, tengo hernia, tengo mis presiones inestables. ¿Te agrede él cuando se pelean? La última vez que estuvo me agredió, yo salí, mi hija me atajó porque sabía que íbamos a lastimarnos. Dale, sí, que contame cómo fue. No, voy a hablar. ¿Por qué vos estás acá, Alexis? Porque en mi casa se encontró la moto, pero yo era inocente. ¿Vos denunciaste? Yo tenía que salir, yo no. ¿Vos no tenías el orden de detención? No, porque otro fue el que robó y... ¿Quién robó? ¿Uno es los que estaban contigo? Sí. ¿Quién fue, no sabes? Sí, eso sí, a mí. ¿Y él fue el que tuvo la idea de escaparse? No, Benjamín es el que tuvo la idea. ¿Benjamín? Pero ese es terrible, ¿lo parece? Sí. ¿Y qué le dijo a usted? ¿Y para...? Para salir. ¿Y por qué vos no esperaste nomás que ese te levante la orden de detención? Porque no lo nació. ¿Qué te dijo él? ¿Y que me iba a clavar y todo eso? ¿Que te dijo que te iba a clavar? ¿Y vos evidentemente tenías miedo de eso? Sí. ¿O tenés antecedentes, Alexis? No, no tengo. ¿Nada? El otro sí creo que era antecedente por allá también. ¿Por dónde salieron? ¿Por adelante o por atrás? Por acá, por adelante. ¿Por adelante? Sí. ¿O sea, se abrió la celda y ya salieron? Sí. ¿Y qué te dijeron ellos ahí? ¿Hacia dónde tenías que irte? Yo me fui a la casa de mi papá. ¿Y después de qué? Y después me entregué otra vez yo. ¿Y después de qué? Me entregué otra vez. O sea, ¿vos otra vez viniste a la comisaría? Sí, en la comisaría de Capiata. ¿Y ellos dónde se fueron? No sé. ¿No sabes nada de ellos? No, nada, no sé. ¿No son tus socios? No. ¿Y cómo abrieron? ¿La parte de arriba o la parte de abajo en la celda? De abajo. ¿Patearon? Sí, se forzó. Se forzó. ¿Y tenían un candado nomás en la celda de esa barra? Se le aprendió a las 13 horas el día de ayer y aproximadamente a las 15 horas ya volvieron a salir del calabozo. Bueno, para mostrarles un poco, ¿cuál es la motocicleta de acá? Esa era la motocicleta, era objeto de hurto. Ah, sí, esa es la motocicleta Kenton, fue el objetivo, el hecho de hurto. ¿Cómo es que se terminan escapando estas tres personas oficiales? Y según la persona recapturada, forzaron la puerta, se ve a simple vista que forzaron la puerta. Y salieron, se ayudaron todos juntos y salieron del calabozo. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que nadie se dio cuenta oficiales? Y el oficial estaba tomando denuncia, tenían varias semanas de denuncia, y no se dio cuenta por obvios motivos. ¿Él estaba solo en la celda? Él se encontraba solo en la celda policial. ¿Y el resto de los...? El resto se encontraban a patrullar, realizando tareas preventivas. ¿Y por lo general, cuántos agentes tienen acá de forma... Y estamos tres a cuatro personales de cada grupo. ¿Pero este grupo en particular, el que estaba ayer, uno otra vez estaba de vacaciones? Así mismo, uno estaba de vacaciones y ellos se encontraban tres. Bueno, hay que decirlo también, oficial, tu celda es un poco precaria, ¿verdad? Por decirlo, es un piropo otra vez, porque es bastante precaria tu celda. No cuento otra vez con todas las medidas para evitar este tipo de hechos. Y la verdad que sí, eso es lo que se tiene en este momento, en este puesto. ¿Cuántos años tiene este puesto acá? Tendrá por los ocho o diez años. ¿Y nunca se mejoró o se tocó nada? Y la verdad es que nosotros tomamos las postas de este puesto policial con la jefa, comisión principal, Liliana Morla. Tuvimos de mejorar muchísimo. Este puesto fue... Se incendió luego hace dos meses aproximadamente. ¿Pero entre ustedes nomás mejoraron? Así mismo, entre nosotros como más con la ayuda de los vecinos. ¿La celda faltó todavía? Y esa parte lo que estamos tratando de... Falta un poco de mejorar. Oficial, segundito nada más con respecto. Dice acá, don Elvio, que existe mucha denuncia en contra de este chico, Elvio Benjamín. Esto es así, o sea, ¿hay denuncias radicadas? De que yo tenga conocimiento, solamente dos denuncias radicadas en esta comisión, o sea, es referente al hurto de un aparato celular y de la motocicleta. Porque lo que preocupa es que la Fiscalía no genera una orden de detención, tampoco pide prisión preventiva y siendo una persona tan peligrosa. Hicimos una manifestación del padre, es así. Nosotros toda la denuncia que recibimos en este puesto, remitimos todo el informe a la Fiscalía. Así también en el juzgado. Pero no hay una orden de nada. Eso sí, no tenemos ninguna orden de referente a su hijo. ¿Y con respecto a este último caso, ellos sí tenían orden de detención o estaban esperando todavía? Estaban seguimiento a una denuncia, nosotros lo que hicimos, y le aprendimos eso, fueron aprendidos esos tres muchachos. Comunicaron a la Fiscalía, ¿y cómo quedó eso? Y estaba acá en la Fiscalía. Pero tampoco ordenó la detención, digamos. Ordenó la detención, es lo mismo. ¿Y tenían que presentarse a declarar hoy? Ayer. Bueno, durísimo realmente el testimonio por parte del padre, que evidentemente ya no sabe qué hacer ante esta situación, y pide que la Fiscalía en este caso también actúe, porque no se está teniendo la orden de prisión en contra de Alexis, y también este otro reo que se fugó, y que hasta ahora sigue profundo de la justicia, Juan. Lastimosamente, solo en Paraguay ocurren este tipo de casos, y ojalá que en una comisaría de una ciudad de central se pueda reforzar la cantidad de efectivos policiales que están en custodia, no solamente de la sede, sino también de la zona de estancia de los detenidos. No puede ser que porque exista solamente un oficial en custodia, se tengan que fugar tres presos de una comisaría. Estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos de toda una ciudad. Así que lamentable también la respuesta de la cúpula policial a este tipo de ciudades como San Antonio. Y esta situación también de falta de rehabilitación de las personas, evidentemente esto que involucra delincuencia y también drogas, y una familia que está sufriendo detrás de toda esta situación. 14 horas con 37 minutos, vamos rápidamente a apreciar qué es lo que nos marca para hoy la dirección de Metrología. Atención, 36 grados es la temperatura actual, cielo parcialmente nublado, sensación térmica de 40 grados, hace muchísimo calor. Atención con esto, la humedad del 44%, velocidad del viento a 22 kilómetros por hora del sector nord-noreste. Atención también porque se emitió un boletín especial por parte de la dirección de Metrología acerca de probable tiempo significativo ya para las próximas horas en gran parte del territorio nacional. Va a seguir subiendo la temperatura, no obstante va a llegar a los 37 grados y luego nuevamente un marcado descenso va a llegar hasta los 23 grados en horas de la madrugada. Vamos hasta la ciudad de Encarnación donde en el mini zoológico nacieron tres crías de guacamayos, una especie que está en peligro de extinción. Felizmente en este mini zoológico se están reproduciendo. Nacen crías de guacamayo azul en el mini zoológico de la ciudad de Encarnación, una ave exótica en grave peligro de extinción. Realmente estamos contentos, ¿verdad? Por quinto año consecutivo el guajobu o el papagayo azul, un ave en peligro crítico de extinción, está criando. En este pequeño lugar en donde se intenta darle el mejor trato, los mejores alimentos, el mejor cuidado, lo que está dentro de nuestras posibilidades para que ellos tengan seguridad y bienestar. Ellos tienen que estar bien, sentirse seguros y bueno tratamos de atenderles y para nosotros, para el Paraguay, yo creo que para todos es una noticia muy importante, muy importante porque el compromiso de los zoológicos es poder cooperar y juntos trabajar para que las especies no desaparezcan. Entonces, tener acá de una pareja, hoy contar con siete unidades de guajobu es motivo de felicidad. Y exactamente, ¿verdad? Destacar de que hicimos mucha liberación por el poco espacio en el mini zoológico y lo que dejamos en cada espacio es prácticamente una pareja de una especie. Y bueno, y de las especies que quedaron, hay también algunas que están en peligro de extinción y que están próximamente, de verdad, ya les apartamos a la mamá, a la futura mamá, a la hembra porque ya están dadas las condiciones para que en cualquier momento vengan los nuevos babies y bueno, ya próximamente vamos a compartir. Pero destacar de que esto es un patrimonio de todos y que lo que queremos es que se comprenda de por qué están en jaulas, porque es refugio de vida, tenemos que cuidar de que ellos vivan. Y el zoológico es como un pequeño hotel, yo reitero, porque la gente cuestiona que los animales estén libres. Por eso la pregunta que siempre le hacemos a todos es ¿con qué frecuencia vemos estas especies silvestres en la naturaleza? Y lo segundo es ¿qué hacemos? ¿qué actitud tomamos cuando vemos una especie? Entonces, qué lindo que a través del zoológico estemos promocionando la importancia de la vida silvestre. No queremos llenar, al contrario, no queremos más de que haya animales, pero los que están acá ya son nacidos en cautiverio, por lo tanto no pueden vivir libres en el entorno. Pero a través de ellos educarle a todos los visitantes y fomentar el amor, el respeto y la responsabilidad para que se cuide el agua, se cuide su casa, que es el área verde, se cuide la no contaminación a través de los distintos tipos de residuos y principalmente de las baterías y las pilas que contaminan mucho y que sobre todo se respete el derecho a la vida, que es lo que todos soñamos. Entonces, compartimos esta felicidad con ustedes y a través de ustedes, con todos los que van a estar viendo esta información, verán, y hacemos extensiva la invitación para que todos seamos partícipes, cuidando la vida que Dios nos regaló. El ser humano, que debe ser racional, pero cuando recién respete la vida, va a ser llamado ser superior. Mientras no respetemos, no somos seres superiores y menos aún racionales. Por eso ellos no tienen esa forma de razonar o de pensar, pero la palabra animal proviene de alma, instinto, ellos saben la intención y nuestra intención es la de cuidarles, alimentarles, darles un espacio, darles seguridad, comodidad y por eso es que también están criando y se recibe de parte de la mayoría mucho respeto, cero agresividad y te conocen. Te conocen. Le mostramos manos limpias, corazón limpio, con buenas intenciones y ellos se entregan plenamente a nosotros. Estas aves son consideradas reliquias del Paraguay y pueden venir a conocerlas en el mini zoológico de la Ciudad de Encarnación. Bueno, qué interesante Angie, para mí personalmente una materia pendiente visitar el mini zoológico de Encarnación. La cantidad de ejemplares que tenemos ahí, impresionante. Y así como nos decía el especialista, el encargado de este mini zoológico, lo que respecta a estas especies que nacen en estos criaderos, específicamente en este lugar, evidentemente ellos no pueden vivir fuera porque estamos hablando de deforestación, de sus hábitats que prácticamente ya no existen. Lastimosamente en esta situación enjaulados tienen que vivir. Porque nacieron en cautiverio y lastimosamente así deben permanecer en ese espacio. Así que bueno, una opción también interesante para estas vacaciones a la gente que va hacia el sur a visitar este mini zoológico de la Ciudad de Encarnación, la capital del departamento de Itapúa. Estamos como en composteada con el caballo. La corbata, la bolsita de Angie y el fondo. Así dijo es. Hacemos un breve corte, en seguida continuamos con más información. Ya venimos. Música Un desafío a la muerte, falta de apego a la vida, circulación de dinero en efectivo, todo en estas denuncias que nos están llegando, esta vez desde Luque. Carreras clandestinas y esto también ocurre en la zona de Moracué. Es increíble realmente esta situación que evidentemente pone en peligro a otras personas que circulan en estos lugares. Lo que se pide evidentemente es más conciencia, sin embargo, evidentemente estas personas quieren morirse. Hay que decir esto porque apeligran sus vidas y bueno, si es que no les accidenta a otras personas está todo bien. Si es que ellos se caen de repente, termina ahí la cosa. Sin embargo, si es que afecta a personas inocentes, realmente esto se sale de control y es la denuncia por parte de pobladores en la ciudad de Luque, Juan. Así mismo, 0-985-625-000 es el número de nuestro WhatsApp. Y ahí estamos viendo este caso que se da en la zona de Moracué. Nada más que ayer reportábamos este caso desde la zona de San Antonio, en donde el acceso sur es una zona liberada. Lo que decían las autoridades también al respecto, este tema de carreras clandestinas no es un hecho delictivo en sí. Sin embargo, poner en riesgo la vida de otras personas evidentemente que sí también es lo que lleva a otras personas que pudieran estar afectadas, polución sonora, venta de bebidas alcohólicas, un descontrol total que se vive en estos lugares. El concejal de Luque, Cristian Bernal, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía para que intervenga y ponga fin a este tipo de carreras clandestinas. Bueno, y seguimos compartiendo imágenes de este terrible accidente. Toda una familia falleció en este percance vehicular. Esto ocurría en el departamento de San Pedro, en el cruce de Arendá, Juan. Es así, Angie, terribles las imágenes desde todo punto de vista las que estamos compartiendo con ustedes. Tenemos imágenes mucho más fuertes, pero no vamos a compartirlas por una cuestión de respeto a la teleaudiencia y también a la familia afectada. Hasta el momento, repetimos, se reportan cinco fallecidos en este terrible percance. Más detalles en instantes. Ya llega todo el equipo de Tarde Noticias. Gracias.